A los que al contemplarme robando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer Ellas son la vida machista divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que mi nadie ha perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que mi nadie ha perdido por una mujer?